Aseguran que en la central de Abasto no hay cobro de piso gracias a una estrategia para combatir la extorsión. Ricardo Rivera nos informa. ¿Cómo estás Ricardo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto desde la central de Abasto, el mercado más grande de Latinoamérica, en donde diariamente se mueven alrededor de 55 mil toneladas de alimentos y donde el día de hoy las autoridades señalaron que desde el 2019 hasta la fecha se han realizado estrategias para combatir el delito de extorsión. Marcela Villega, la coordinadora general de la central de Abasto, señala que al día de hoy no existe el cobro de piso por parte de grupos criminales y que las extorsiones vías telefónicas se han reducido a su máxima expresión. Nosotros en la central de Abasto no tenemos la estadística porque no somos la institución. Lo que sí sabemos es que no existen esos grupos delictivos y las zonas rojas de la central de Abasto no son exactamente por esas situaciones de extorsión. Amigos, les comento que el día de hoy precisamente se relanzó una estrategia para prevenir que se cometan extorsiones de todo tipo, tanto presenciales como vía telefónica. Se trata de un sistema para acompañar por medio del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia a posibles víctimas que hayan recibido llamadas o mensajes de WhatsApp para que paguen cierta cantidad a cambio de no hacerles daño físicamente. Y bueno, el Consejo Ciudadano acompaña a todas estas víctimas hacia un ministerio público si es que deciden realizar la denuncia o simplemente pues lo informa hacia las autoridades, hacia la Fiscalía General de Justicia para que tomen cartas en el asunto. Es el reporte que yo te tengo hasta el momento. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por la información, Ricardo Rivera.